¿Qué es la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo es un instrumento legislativo indispensable para las empresas, el cual determina los lineamientos de la relación patrón-trabajador en los cuales se establecen los derechos y obligaciones que se deben asumir. Esta ley protege y contribuye al buen manejo del personal, además de ayuda a establecer conforme a la ley, los reglamentos de las empresas así como sanciones hacia el trabajador. ¿Cuáles son las funciones de esta ley? Establece el cumplimiento mínimo acerca de los beneficios que debe otorgar el patrón a sus empleados, regula la conducta laboral así como la oposición a distinciones por raza, sexo, religión o condición social, garantiza la seguridad de los trabajadores y brinda normas de convivencia específicas dentro del ambiente laboral, proveer los procedimientos a seguir si alguno de las partes no cumple las normas estipuladas. ¿Qué se puede consultar en esta ley? La Ley Federal del Trabajo fue creada en el año de 1931 en la cual se puede consultar el marco legal, es decir, reglamentos básicos, relaciones individuales de trabajo, condiciones de trabajo, los derechos y obligaciones como patrón y trabajador, relaciones conectivas del trabajo, home office y sus reglamentos, huelgas y sus procedimientos, así como riesgos laborales. ¿Cuál es la relación entre la Ley Federal del Trabajo y la Reforma Laboral? Desde el año 2019 al 2021 se han realizado cambios en esta ley, por medio de la reforma laboral, con lo que se busca mejorar y tener una explicación más amplia acerca de las obligaciones y derechos de ambas partes, así como implementar cambios que beneficien a trabajadores y sindicatos. ¿Cuál es la importancia de la Ley Federal del Trabajo? Esta ley es más que indispensable en cualquier centro laboral, sin mencionar que se han realizado cambios de manera constante durante los últimos años. Esta ley surge en base a regular las obligaciones o derechos de los trabajadores, así como las obligaciones de los empleadores, por lo que el patrón, como el empleado, debe poner énfasis en la interpretación y búsqueda de herramientas que se aboquen a las normas y reglamentos que faciliten el cumplimiento de las mismas. Para más información visita nuestro centro de recursos en runahr.com-recursos. ¡Suscríbete al canal!